Eso que acabáis de ver es un extracto del vídeo que ha subido el Real Sporting de Gijón a sus redes sociales de cara a motivar a la afición para el derbi. Pido perdón, sé que apenas ha sido un segundo, pero puede dañar la integridad visual de muchos aficionados rojiblancos. Y ahora, sin gastar tiempo ni dinero, voy a mostraros lo que realmente quiere la afición del Real Sporting de Gijón. De nada. ¡Frivalidad sana, sana, culito de rana!